Y esta que es nuestra imagen del día en Oriente Noticias, se registra al norte de Bucaramanga, específicamente en el barrio Los Colorados, donde vemos a tres jóvenes que se cuelgan de un camión de carga pesada que se encuentra desplazándose por la vida, arriesgando sus vidas. Más adelante uno de ellos termina soltándose afortunadamente sin ningún inconveniente. Esta es la imagen del día que se presenta desde el barrio Colorado en Oriente Noticias. Ganaltro punto com